La verdad es que sí, muy agradecidos del acompañamiento de la gente, un público hermoso que vino a apoyar a todas las instituciones de la ciudad, así que muy contentos. Recién le preguntaba a Fernanda Antonijevich y me dijo que estaba comentando con vos, que estuvieron hablando del domingo, bueno, frutillita del postre lo del domingo, ¿no? Así es, tenemos todavía varias jornadas, mañana es la jornada en Plaza Colón que se suspendió el miércoles por el clima para los más chiquitos. Después el sábado tenemos una actividad para niños en el centro de la plaza y que va a estar rodeado del rock varaderense, 10 bandas de varaderos se van a presentar acá en Plaza Mitre y el domingo, como decís vos, la frutilla del postre en un escenario más que hermoso en nuestra rotonda, que va a tener una apertura varaderense muy linda, más allá de nuestros artistas locales, la apertura tiene que ver con las 50 ediciones del festival y va a haber un mix de folclore y tango muy interesante y obviamente el cierre de Demi Carabajal y Grupo Trinidad y lo que todos esperan el sorteo de la moto, que solo va a ser para varaderenses y después va a haber una bicicleta eléctrica, electrodomésticos, digo, hay varios grandes sorteos, así que los invitamos a todos que desde las 11 de la mañana arranca la fiesta el domingo en la rotonda. Hay mucha gente del otro lado, gracias a Dios, mirando. ¿Cuál es el deseo una vez cumplido el 409 aniversario para todos los varadenses de parte de Luciana de Pauli? Las 50 ediciones del festival y preparar los 410. Muchísimas gracias. A ustedes.